Tenemos acción, Schiavone en calzas negras, Pato Reilly en la bermuda tradicional, blanca con vivos verdes. Lo esquiva como un torero, Patricio Reilly, cuando se lanza con todo, Matías Schiavone. Entró y salió rápidamente Schiavone ahí. Toman distancia ambos competidores. Schiavone está buscando la vuelta, creo yo, al alcance del Pato. Buenos golpes ahí de Reilly. Lo trae contra la jaula. Schiavone es el que busca el derribo, buen rodillazo de Pato. Le piden tranquilidad a Reilly para conseguir el derribo, que es lo que está buscando en este momento, si lo consigue. Nuevamente buscando el control lateral. Y otra vez es la ductilidad y la elasticidad de piernas de Schiavone que lo lleva a conseguir nuevamente esa posición de media guardia. Lo vemos a Luciano Correa muy cerca de Patricio Reilly, dándole indicaciones. Con pequeños movimientos que son los que necesita Pato Reilly para asegurar la posición. Mientras el referee pide acción. Sabemos que los puede separar en cualquier momento. Está nuevamente buscando la posición lateral, ese control. Ahora, atención que se dio vuelta Schiavone en la posición de Tortuga o posición de Banco. Pero nuevamente volvió a poner la espalda contra la lona, contra la reja. Y el gran empa. El golpeo a ras de lona, el golpeo en el piso, que es la insignia de las artes marciales mixtas. Este movimiento que solo existe en este deporte donde se combina el grappling, es decir, la lucha en piso, con el striking, es decir, la lucha de golpes. El grappling en realidad sería la lucha de agarres. Y ahora fíjense cómo logró nuevamente la posición de control lateral. Y cómo nuevamente Schiavone vuelve a trabarle esa pierna para recuperar la guardia. Es bueno el trabajo de Schiavone en el piso, pero no ofensivo, sino muy defensivo en estos momentos. No está consiguiendo ninguna apertura para intentar alguna llave, porque tampoco le da esa apertura a Pato Reilly. Es que Pato Reilly no descuida ni un centímetro. Por más que sea muy habilidoso en el piso Schiavone, no alcanza más que a defenderse. Ahí está en la guardia completa Pato Reilly. Schiavone es el que se mantiene a la defensiva. Ya pasaron casi tres minutos. De esta segunda vuelta en la división de peso pluma. Hay una buena derecha de Pato Reilly, una tras otra. Schiavone intenta agarrar las piernas de su rival. Pato Reilly es un peleador que es poco lo que finaliza, es más lo que suele ganar por puntos. Él siempre hace un trabajo muy tranquilo, nunca se enloquece, nunca se le calienta la sangre y está haciendo una pelea típica de él. Luciano Correa que le pide que se levante y que conecte low kicks desde arriba de esas patadas a las piernas. Digo, low kick, que se entienda, es la que está en el kickboxing, pero claramente es el mismo lugar en el que se siente cuando está uno arriba y uno abajo. Schiavone sigue buscando la pierna y cuidado que la consigue. Schiavone está buscando la pierna, sale muy bien Pato Reilly, eso es experiencia. Cuidado que tiene la pierna. Tiene la llave de pie. La llave de pie la tiene Pato Reilly, ahora el primero que le intentó es Schiavone. Pero se escapó también ahora Schiavone, ninguno de los dos tiene llave. Queda menos de un minuto para el final de este emocionante segundo asalto en la segunda pelea televisada de este primer Glam Fight desde Argentina. Desde Malvinas, Argentina es el microestadio de Argentino Junior para toda América Latina por Fox Sport. Sigue trabajando Pato Reilly en el piso cuando quedan menos de 30 segundos y se lanza con el ground and pound. Cuidado que Schiavone recibió un par de golpes y no está defendiéndose muy bien, simplemente se tapa. Quiere pasar el tiempo, Pato Reilly sale con todo, con los golpes. De Negri le dice que se proteja. Pato Reilly muy cerca de finalizar el combate, estuvo muy cerca pero queda muy poco tiempo, menos de 10 segundos. Se nos va la segunda vuelta, Schiavone sobrevive a un gran final de Pato Reilly. Mucho más claro el 10-9 para Pato Reilly, de todas maneras otro excelente round. Y nos vamos a las repeticiones. Mirá cómo entra la rodilla y el codo de Pato Reilly que sabe mucho de Muay Caer. Y ahí trabajando Pato Reilly con su ground and pound, muy buenas derechas, izquierdas el árbitro lo mira de cerca. Seguía trabajando con la izquierda y la derecha, pero Schiavone aguantó y muy bien el duro castigo de su oponente. Traspirados, cansados, es una noche cálida en la ciudad de Buenos Aires. Schiavone con las calzas negras, Pato Reilly, bermuda blanca y verde. Tenemos acción, tenemos tercera vuelta en este combate de peso, pluma de Glam Fight. Intenta una patada frontal Schiavone para comenzar el asalto. Schiavone con la guardia muy baja, sabe que tiene que tirar un golpe tras otro para ganar este combate. Y Pato Reilly se defiende muy bien. Lo lleva contra la jaula, va nuevamente a buscar el derribo. Las rodillas a las piernas y excelente el derribo con un solo movimiento. Le venció la pierna de apoyo y tenemos a Pato Reilly dentro de la guardia cerrada del Rosarino Schiavone. Veremos qué es lo que puede intentar Schiavone y de ahí tiene una lastimadura en el codo. Es un raspón. Es un raspón, seguramente nada peligroso, nada que no se cicatriza en cualquier momento. Lo que sí le va a costar curarse son de los golpes de Pato Reilly. Tremendo el hecho de que no tenga marcada la cara con todos los golpes que recibió. Y Pato sí la tiene marcada. Y Pato sí, tampoco tiene marcadas las piernas. A pesar de la palidez de la piel de Schiavone, no se marcan los golpes. Le siguen pidiendo que conente las patadas. Hoy no lo tendrá marcado, pero mañana no sé si puede caminar Schiavone. Mañana quizás ya no se llame Brad Pitt. Tendrá que buscar un nuevo apodo. Quiere pelear en el piso el Rosarino Schiavone. Lo invita a pelear de pie el odontólogo Patricio Reilly. Ambos competidores de pie nuevamente cuando pasaron los primeros dos minutos de esta tercera vuelta en la división de Peso Pluma en el Glam Fight. Sólida la posición de guardia de Pato Reilly. Un poco más desmejorado Schiavone con la guardia baja. Creo que está mostrando el cansancio Schiavone. Ambos competidores ya hace 12 minutos y medio que están peleando. Pero fíjate que Reilly se sigue parando con las piernas bien abiertas. Como un peleador Schiavone. Lanzan un golpe tras otro. Gran combinación de Patricio Reilly. Schiavone lanza con todos sus golpes también. Es una buena derecha para cerrar este gran momento de Pato. Cristina contó tremenda izquierda de Pato Reilly. Cayó sentado Schiavone. Estuvo muy cerca de conseguir el lockout. Y le dice al árbitro que sí. Levanta el pulgar diciendo que está bien, que puede seguir peleando. Qué guerrero Matías Schiavone. Tiene un corazón más grande que el cuerpo. Aguantó golpes como pocas veces he visto. No pudo finalizarlo en ese momento con su striking Pato Reilly. Y está nuevamente en el grappling. Qué buen intercambio de golpes todos juntos realmente. Fue porque empezaron a lanzar una mano tras otra. Sí. Un momento de mucha emoción. Bien. Nuevamente en el piso ambos competidores. Queda minuto y medio para que termine este combate. Me sigue sorprendiendo que no le salga sangre a Matías Schiavone. No tiene la cara ni siquiera marcada. Y las manos que consiguió Pato fueron perfectas. Fíjate que con ese último golpe lo sentó Schiavone. Cayó en la guardia. Y Matías es lo que quiere él en estos momentos. Ir al piso. Aunque sabe que necesita conseguir la sumisión para ganar el combate. Porque claramente Pato Reilly es el que llegó. Él tiene que ponerse en una posición más agresiva. Hay formas de conseguir la pelea en el piso que no son dejarse caer de espaldas a la lona. Como por ejemplo los derribos como hemos visto en la pelea anterior. Sin embargo, él prefiere dejarse caer de espaldas a la lona y el árbitro no se lo permite. Menos de un minuto para que termine este tercer y último asalto en la división de peso pluma. Pato Reilly ya demostró que también sus manos pesan y que no es solo ground and pound. Nuevamente sale con todo Pato. Schiavone está cansado. Recordemos Schiavone como este combate con una semana, 10 días de anticipación. Reemplazando a Martín Coria que se había desplazado un poco en el entrenamiento. Seguramente lo veremos en otra edición de Glam Fight. Un muy buen gancho a la mandíbula acaba de conectar Pato Reilly. Otro golpe más, me gustaría ver las estadísticas de los golpes que entraron. Le piden prudencia a Reilly, quieren que se quede en esa posición. Porque ya ganó, porque ya ganó, porque quedan 10 segundos para que se acabe este combate. Pero lo quiere montar, Pato Reilly quiere montar y quiere hacer ground and pound. Quiere terminar con todo, logró la posición de montada. Ya no. Terminó el combate. Patricio Reilly contra Matías Schiavone. Fueron los 3 rounds completos de 5 minutos cada uno. Paloma, creo, no hay dudas sobre el ganador. No hay dudas de que el ganador fue Pato Reilly. Uno de los motivos es esta gran mano izquierda en el primer asalto. ¿Cómo aguantó Matías Schiavone ese golpe? Y fíjate la agresividad de los dos, sin medirse, sin esquivar, toma y daca. Gran rodilla también de Pato Reilly y acá el mejor golpe de la pelea. Esa izquierda de Pato Reilly que derribó a Schiavone y que a pesar de todo se quedó con ganas de hacer alguna que otra vuelta hereta. Fallo de la pelea. Ganador por decisión unánime de los jurados. Patricio Reilly. Como era de esperarse el ganador por decisión del jurado, Patricio Pato Reilly que extiende a 6-0. Record compartista más hacia el mixo profesional.